Con el cariño y respeto de nuestra colega, el señor gobernador, ni este congreso, yo creo que está contra las familias chapanecas. A alguien se le ocurrió, porque como ya vamos de salida, en lo dar el buen nombre del señor gobernador Manuel Velasco Cuello y de este congreso, del que me honro en preestar. Entonces, yo creo, diputada Rosalinda, que en ningún momento deseche usted de su mente y que los chapanecos no vamos a dar marcha atrás. Esto es un logro de Manuel Velasco, que se quita la tenencia para beneficiar a las familias chapanecas. Muchas gracias, señor presidente.